Susana Jiménez se encontró con Corcho Rodríguez Sí, en el mismo hotel, compartieron hotel En el lobby del Wynn Dicen los que estaban ahí que se cruzaron varias y reiteradas veces No solo en el lobby, en los restaurantes del hotel, en la entrada Bueno, mantienen una buena relación de ex Las Vegas es un bañuel así Y además en Las Vegas no es posible Se encuentran todos con todos ¿Y vos no fuiste a Las Vegas? No, yo no fui a Las Vegas ¿Por qué no dejaste ir a tu marido solo? Porque era una salida de chicos Era una salida de chicos Tenía programado hace dos meses Eran varones con sus hijos ¿Vos decís que tendrías que haber ido, Mirta? No sé No, a mí policía no me gusta, Sánchez ¿A vos qué? Policía no ¿Sorprendió a Mirta ayer con la pregú? No, Mirta nunca me sorprende Mirta capaz de eso y mucho más Yo a todos y a vos, ¿no? No, pero Mirta, imaginate que está en su casa, mírale todo Le encanta, se compenetra, ¿viste? Y ese es una abuela Digo, con respeto, ¿no? Porque siempre cada cosa que uno diga Entonces hace pregunta de abuela, ¿viste? ¿Cómo lo dejaste ir? ¿Por qué no dejaste ir a tu marido solo? Porque era una salida de chicos Cuando llegó Corcho le pusiste los puntos ¿Qué pasó allá? Cuando me entero que Susana iba a ir Porque Maravilla la había invitado a comer Le dije ¿Qué por esto? No, le dije Evitame la foto con su Eso sí se lo dije honestamente ¿Ah, sí? Claro Y porque dije, gordo Después me fumo yo esto ¿Entendés? Otro El país, por favor En horas de la tarde ¿Sábado y domingo? Sí Se lo despejaba Ay, se acabó la cumbia Es un... Respiró, Ángel Ay, respiran los oídos de todo el planeta Y de todos aquellos que medianamente... No, los suyos, Ángel Y no, los suyos que odian la cumbia De todos aquellos que fuimos al colegio Respiran los oídos de... Bien, vamos con un viernes Con buenas condiciones meteorológicas Ahí vamos ya recuperando Nuestra dignidad musical ACDC entonces Para poner las cosas en su lugar Y para desterrar a todas las gorritas Bien Un accidente en tiempo real Cristian Balbo, adelante Acaba de ocurrir este accidente Hasta ahí podemos llegar con la cámara Me voy a acercar yo, observá Un motociclista que está en estos momentos En el pavimento ¿Cómo estás? No, estoy bien Por ahora bien No te podés mover Tenés que esperar que venga la ambulancia Ah, sí, sí, sí ¿Qué fue lo que pasó? No, pasó por el movimiento este Cruzamos y... Y él se cruzó Parece que no se dio cuenta Y bueno, me llevó puesto ¿Vos por dónde ibas? ¿Por andarte de Argentina? ¿Venías o por la avenida de los inmigrantes? Sí, sí Está bien Está el joven, está bien Perfecto Está el joven entonces En estos momentos Va a ser atendido por una ambulancia de examen Un motoquero se accidentó Al pinchar uno de sus neumáticos Este es el rodado Que manejaba este motoquero ¿Cómo estás? 26, 21, 17 Simplemente para saber cómo estás Bien, bien, gracias ¿Qué fue lo que pasó en pocas palabras? Y lo que pasó es que, bueno Yo venía pusteando como un campeón Y bueno, ahí se me cruzó No sé qué se me cruzó Y quedé como un Schumacher En Fórmula 1 No es tan grave, creo Te vas a recomponer seguramente ¿Cómo te sentís? Yo me siento muy bien Y bueno, ahí Y ahora me repongo Y me siento como Como un Fórmula 1 Soy un campeón Y vamos Schumacher Ahí Para vos Querido Venía solo Venía solo Venía solo Sí Y vos, Crónica ¿Dónde salís? Yo estoy siempre Donde tengo que estar Crónica Firme Junto al pueblo Pero llegué a los 4 años Sí Filtramos Elegimos las mejores Y esta chica que pobrecita Trataba de hacer un copete A cámara Y el hinche de Bilbao atrás Opa Uuuu Para la no Pero No, pero Con carita y todo Claro, claro, claro No, se acomodó Nunca se le cuenta ella ¿Y este? Suele estar No No Suele estar mirando el partido Ah, y esto Penal No 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 Pero es un asesinato No es un penal Seguro mandó a nadie No lo iba a cobrar Con el primero No lo iba a cobrar Con el segundo tenía dos Con el tercero Ya no podía hacer otra cosa No lo puedo creer Al piso Uno que le empieza a patear Y el otro dice Y sacala Y el otro Y mirá lo que hace Mirá este Y este Vamos, saltá Dígame La primera La segunda Ah, pero La tercera se le lleva puesta Y la cuarta El segundo carril El segundo carril Y si Cállate Ya siempre se le llevó No estaba subida Chau No Ni siquiera Pero ni siquiera intentó Pasarla por abajo ¿Estos llegaron a Londres? Esto me parece que fue Después del achado Del lechón Y del vino Sí, claro Toro Asia Y tiene que ver con esta acción A ver ¿Qué va a pasar? Hay gol Hay gol, ¿no? Sí Bueno, ¿y qué pasa? Y vamos a festecar Vamos a festecar A la tribuna de los ¡A la tribuna de los No, no, no Le tiene un castañazo Está bien ¿Cómo está bien? No, no, no Está bien Digo, ¿qué? ¿Se equivocó de tribuna? Pero no, no, no No es que sí No, no, no No, no, no No es que sí No, le tiró El primero es Y no, pero ¿qué es eso? ¿Usted fue notero, no? Yo sí No me lo crucé nunca Gracias a ti Sí, sí Pero vos no te acordás Pero no te animaste Sí, que me animaste ¿Qué hacías el periodista? ¿Ese es malo? ¿No te lo malo? No estuve con vos Te cagaste todo No, no, no Para mí sí Conmigo no Conmigo no Y le propongo la producción Que lo busque Pero no creo Porque me parece que Me parece que no Tomá 20 pesos ¿Y con qué es esto? Más si le da Tomá No te pude comprar nada Pero comprarte lo que quieras vos Un compact Vene con 20 pesos Que das como un duque Sí, se regaló Bueno, no me consta Quiero decirte Pero a mí nunca me regalaste nada No importa No, no Es que yo también cumplí años hace poco Y no Y no te soporto ¿Por qué te ibas a hacer un regalo? Bueno, en realidad eso tampoco Bueno, entonces No sé que estamos chingados ¿Cortemos ya? No, bueno Súmátela Estamos perdidos Buenas noches Pablo Rago Muy buenas noches Muy contento de estar trabajando con ustedes Espero que nos hagamos amigos ¿Eh? Bueno Este ¿Qué va a ser? Muy bueno Yo